de nuestra provincia, y es que el primero de mayo conocíamos de la mano del gobernador Alfredo Cornejo esta intención de generar que todos los presos, los que estén condenados y procesados, tengan la obligatoriedad de trabajar o estudiar en los penales de Mendoza. Bueno, esta iniciativa fue vista con buenos ojos por parte de legisladores de otras provincias, por ejemplo, legisladores pampianos. Claro, tienen la idea de tomar esta iniciativa que, como bien decías, había anunciado el gobernador Alfredo Cornejo el primero de mayo, para replicarla en diferentes provincias de la República Argentina. Caso de La Pampa, donde algunos legisladores tienen esa iniciativa, por ahí motorizados, por esto que pasa en Mendoza, por esta idea que hay en la provincia de Mendoza, y también por lo que ocurre en algunos penales de Uruguay, donde pasa esta situación, donde los internos tienen o están obligados a trabajar, a estudiar, para poder desarrollarse también dentro de los penales. Por eso La Pampa tiene esta idea de poder hacerlo también allí. Bueno, y si bien en su momento, cuando se presentó este proyecto, había algunos cuestionamientos que tenían que ver sobre todo con el tema de infraestructura. Advertían que hoy los penales están superpoblados, que se trata de casi un 22%, según algunas declaraciones de superpoblación en cada una de las cárceles mendocinas. Bueno, ¿cómo podía desarrollarse el trabajo obligatorio si tampoco había lugar para los propios presos? Bueno, uno de los temas que se debatió. Sin embargo, a nivel provincial y en la Casa de las Leyes, se terminó aprobando con gran acompañamiento por parte de la oposición. Advertían que no se iban a poner en contra de una ley que, en definitiva, venía a ayudar a los presos y a los internos de cada uno de los penales. La intención y el objetivo último es lograr la reinserción en la sociedad, que de a poco puedan tener esa posibilidad de aprender un oficio, de generar algún proyecto, de poder trabajar a los fines sociales y que ese dinero que se logre, más allá de que es menor al dinero que puede ganar un trabajador en libertad, sea para el resarcimiento de las víctimas, por ejemplo, o sea para también devolver esa deuda al Estado que están gastando en las cárceles. Claro, que sea una obligación y no una decisión de los internos. Esta es la idea que tienen, como decíamos, en La Pampa. Pero no depende justamente de las autoridades de La Pampa, sino también que tienen que pasar por una decisión o una aprobación a nivel nacional. Claro, en la medida que se pueda desarrollar esto, este proyecto de ley a nivel nacional, claro, tiene que pasar por el mismo camino que generó aquí en la provincia, en el Congreso, primero en diputados, quizás después en senadores y posiblemente se pueda aplicar a nivel nacional. Las realidades de cada provincia no son las mismas, por supuesto. Claro, obviamente, habrá que ver si no solo La Pampa se hace eco de esto que pasa aquí en la provincia de Mendoza y también terminan tomando la misma decisión.